Si bien desde mi punto de vista Josep Maria Bartomeu es una de las peores cosas que le ha pasado al FC Barcelona, también hay que decirlo, es un tipo que filtra mucha información y que le encantan los medios de comunicación. Y esta vez no ha sido diferente, porque básicamente filtró el contrato que él le ofreció a Lionel Andrés Messi, y es lo que vamos a analizar en este video. En este caso estoy tomando esta información de ESPN, pero seamos honestos, no es ESPN el que sacó la información, en realidad es Josep Maria Bartomeu directamente, que pues está enojado con Lionel Messi hace un buen rato. El argentino Leo Messi, ahora jugador del PSG, pidió recuperar el 3% de interés en los recortes salariales. En otras palabras, Lionel Messi sí se iba a reducir el sueldo, pero al final del día lo iba a terminar cobrando con intereses al 3%. En otras palabras, este es el equivalente a que Messi estuviera prestándole el salario al Barça para poder esquivar todos los problemas económicos, pero de cualquier manera pues lo iba a cobrar completo, o sea, no es como que Messi realmente estuviera haciendo un acto de caridad ni nada por el estilo. En realidad pues Messi de cualquier manera se iba a cobrar de una o de otra manera. Además, otras operaciones a la disposición del palco del Camp Nou, en otras palabras, pues quería tener a su familia y a la familia de Luis Suárez realmente cerca del Camp Nou, y que por ningún motivo se les estuviera molestando, entonces querían un palco personalizado básicamente para ellos, para su familia y para la de Luis Suárez. El pago de un vuelo privado en Navidad para la familia de Messi a Argentina, o sea, después cuando quisieran pasar las vacaciones en su amada tierra, pues obviamente también esto iba a ser completamente gratuito, o el aumento de retribuciones en caso de una subida de impuestos. En otras palabras, que si los impuestos suben, el Barcelona iba a pagar todos los impuestos de Lionel Messi, ya sabemos que alguna vez Messi estuvo en problemas con Hacienda, entonces pues básicamente que el Barça pague sus impuestos personales de Messi. Por aquel entonces, en 2020, Messi tenía un contrato de 74.9, 75 millones de euros, y después de diferentes negociaciones, la posibilidad de renovar se desvaneció, y fue posteriormente cuando el jugador envió en agosto de 2020 el Burofax. O sea, pues, aclarando todo esto, estos números que estamos viendo y las peticiones de Messi, no son de la era Laporta, que mucha gente anda diciendo, Eh, qué bueno que se fue, no sé qué, no, 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 no. A Bartomeu le pidieron estas cosas. Con Laporta, Messi aceptaba pagar, bueno, que le pagaran solamente el 50% del salario. No sabemos si para recuperarlo en el futuro, igual que aquí, o si eso también cambiaba, porque Laporta no ha filtrado la oferta que le hizo a Messi. La única oferta que se ha filtrado es de la era Bartomeu, cuando Messi se daba cuenta de que el club estaba directamente tirando el dinero. Y este es un detalle que no es para nada menor. Que sí, son exigencias un poco en plan de que nada más le faltó pedir ahí a la Virgen María, pero, de cualquier manera, a ver, no sabemos cómo haya sido esto. Estas fueron las condiciones que le puso a Bartomeu, en plan, Estoy cansado de ti, lárgate de aquí, o dame el contrato de mi vida para que me pueda ya retirar. Pero con Laporta, recordemos que el propio Messi fue a votar a Laporta en las elecciones siendo socio. Y eso es algo que Lionel Messi jamás, jamás había hecho. Él jamás se había metido políticamente con el club. Y obviamente lo utilizaron como herramienta política, me refiero a Laporta, para poder ganar las elecciones y de esa manera, pues, desplazar a Víctor Font. Y que muy posiblemente Víctor Font sí que le hubiera renovado activando las palancas económicas desde un principio. Entonces, obviamente, son una serie de factores que no podemos simplemente calcular al ahí se va. Que no podemos simplemente dejar al aire porque claramente son condiciones completamente distintas. Con todo esto dicho, pues sí, lo que le pedía Messi a Bartomeu es una completa locura. Pero insisto, a mí me parece, y esto es meramente una opinión, porque no tengo el conocimiento real de lo que ocurrió dentro, pero desde mi particular punto de vista, me parece que Messi simplemente le pidió cosas ridículas a Bartomeu porque sabía que no se las iban a poder cumplir y para que de esta manera Bartomeu dijera chao, para que de esta manera Bartomeu se rindiera y dijera, bueno, si la única manera de que renueves es que yo me largue, pues me largo. Y mira, al final terminó funcionando. Claro que Lionel Messi jamás esperó que después Laporta lo iba a traicionar, que eso me deja con otra duda. ¿Realmente Joan Laporta traicionó a Messi o de verdad Messi estaba pidiendo condiciones faraónicas y absurdas? Es que sería bueno, y lo digo por el bien de la verdad, porque obviamente ni para Messi ni para Laporta les conviene, es evidente que jamás lo van a filtrar porque ambos quedarían como peseteros auténticamente, pero sería bonito para mí saber qué fue lo que realmente le llegaron a ofrecer, cuánto ya no le llegaron a ofrecer, y creo que así todos podríamos quitarnos la duda de si el pesetero era Messi, si el pesetero era el club, si ambos estaban aprovechándose, no lo sé. La verdad es que esto me deja un millón de dudas, pero me gustaría saber en comentarios su opinión con respecto a Messi. Messi me parece un fenómeno, pero creo que lamentablemente cuando se trata de dinero, pues no tiene precisamente alma de español. Creo que ahí es donde sí está su alma de argentino, en cuanto a ser más regateador en cuanto a cuestiones económicas. No quita el hecho de que para mí Messi sigue siendo un fenómeno, sigue siendo un grande, y pues nada, esto es todo por ahora, y nos vemos en el próximo video. Amigos míos. Seguro que se habrán dado cuenta que mi aporte en cuanto a información sobre este tema no ha sido la gran cosa, y eso es porque este video en realidad no lo grabé con la intención de hablar del tema de Messi, lo grabé para la escena postcréditos, tengo que admitirlo. ¿Cuál es la escena postcréditos? ¡Tan, tararán, 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 ¡totón! Bueno, esto que están viendo aquí es la Logitech C920, la que he estado usando todo este tiempo para grabar. Obviamente ahorita se ve saturado y está mal calibrado el color y demás, pero esta es la cámara con la que normalmente grabo, y esta, como pueden ver, es la nueva Logitech StreamCam, bueno, la versión Plus, la de 60 cuadros por segundo, entonces, pues para empezar, si ponemos así el cuadro a medias, pueden ver que aquí me veo perfectamente fluido, me veo a 60 FPS, ¡hijo de su puta madre! Estoy mamadísimo a 60 FPS. Bueno, ya, ahí ahora sí que deben estar viendo el desenfoque precioso que me da esta cámara, como cada lucecita se ve perfectamente difuminada, y yo me veo bien en cuadro, y tengo que decir que esta cámara, si me la compré también, porque es que aquí el desenfoque no se ve realmente bien, esto se ve completamente en foco, ¿no? que está relativamente cerca, mientras que aquí, pues se ve perfectamente desenfocado el Goku y el Vegeta, y ya todo lo demás se ve desenfocado, esto se ve en foco, ya 60 cuadros, la verdad se ve espectacular, esta cámara yo sé que es la que usa Ibai Llanos, o sea, realmente esta, o sea, no esta en particular, esta no es la de Ibai, pero me refiero que este modelo de cámara, es el que usa Ibai Llanos para grabar sus en vivos, Twitch y toda la cosa, y desde hace mucho tiempo, pues yo iba pensando en comprarme una cámara nueva, pensé en una que se llama OBS Teenie, OBS Bot Teenie, la cual graba en 4K, hace 30 cuadros por segundo, que además tiene movimiento, que si tú te mueves a la derecha, a la izquierda, la cámara te va siguiendo en foco, pero al final terminé por no comprármela, porque aparte de que costaba como 10 veces más que esta, esa cámara tiene el problema de que para grabar en 4K, pues necesitas un procesador un poquito más potente, y lamentablemente, como no quiero actualizar 500 dólares a mi computadora, pues creo que la, y además 500 dólares que cuesta la cámara, pues la opción más barata, pues era, era simplemente quedarme, con esta cámara que ya va a 60 cuadros por segundo, así que espero que les guste la nueva calidad, y ya veré que le hacemos a la, a la antigua Logitech, que de cualquier manera, pues ahí, creo que ambos se ven bien, ah, y también estoy estrenando por fin, la playerita del Barça, tengo por acá a un lado la otra, pero bueno, ya me la pondré en otro video, quiero estrenar la otra playera, cuando estrenen el nuevo mini estudio, no sé si lo haré, o si al final me van a ganar las ganas, y me la voy a poner, pero bueno, ya veremos qué pasa, adiós.